¿Sabías que Spar AR, o bueno, MetaSpark, te acaba de actualizar con una tecnología muy interesante que te permitirá crear experiencias útiles? Sí, hoy te quiero mostrar los dos Multiplay Tracking que te permitirán posicionar objetos en cualquier superficie, ya sea horizontal o vertical. Quédate hasta el final de este video que estoy seguro que sabrás sacarle provecho a esta tecnología. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Multiplay Tracking permite generar efectos de realidad aumentada en diferentes planos. Actualmente tenemos la versión Patch Editor y Scripting. Ambas requieren cierto conocimiento en el uso de la herramienta y por supuesto, también existen ciertos requisitos tecnológicos, como por ejemplo, tener un iPhone S6 o superior y que utilice un iOS 11 para arriba, o contar también con un Android de gama alta. La plantilla Patches tiene ciertas limitaciones que debes tener en cuenta. Creo que el punto más resaltante sería que esta plantilla solo admite un único objeto, aunque este objeto pueda seguir anclado a los planos verticales u horizontales. Estas plantillas aparecen en la nueva versión de la plataforma, que es la versión 150. Descargamos e instalamos. Acá aparecen las dos plantillas nuevas. Vamos a ver la primera, el Tracked World Object vía Patches. Como su nombre lo indica, en el Patch Editor podemos encontrar toda la información necesaria para trabajar. Esta primera parte es el proceso de trabajo relacionado a Render Pass. Acá vemos como la cámara y el Tracking Beast Root se conecta a cada uno con su Scene Render Pass, para hacer un blend. Luego vemos otras conexiones con otros Render Pass. Y también vemos el Drag Here, que es básicamente el conjunto de objetos a visualizarse en los planos. Este proceso se irá replicando, uniendo objetos, JavaScript y otros elementos. Es un conjunto de patches organizados. Ahora veremos la otra parte. Presta bastante atención. Acá podemos activar la experiencia haciendo Tab a la pantalla. Tenemos dos patches cruciales, el Hit Test y el Point Trackable. En Plain Type, podemos elegir qué plano vamos a utilizar. En este caso, usaremos el Vertical. Play Found está relacionado a mostrar la interacción del trackeo. Se activará cuando detecte el plano. Dentro del patch Point Trackable, tenemos tres salidas. El Found, que permite mostrar u ocultar el objeto. El Output de Position, el cual conectaremos con el eje del mismo nombre del objeto. Lo mismo haremos para Output de rotación y de escala. Ahora vamos a importar un objeto 3D. Creo que esta plantilla nos puede ayudar a colocar objetos virtuales dentro de tu casa, como lámparas, muebles, pinturas, mesas, entre otras cosas. Por eso, yo voy a usar un cuadro famoso, la Monalisa. Lo buscamos en la librería de Sketchfab. Creo que este archivo es genial. Le importamos. Agregamos el archivo dentro de la jerarquía del Drag Here. Ocultamos este block. Este archivo de la Monalisa tiene una pared. La borramos sin problemas. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! El filtro reconoce la pared. Y ahí puedes activar el cuadro. Hacemos Tab y mira como aparece el objeto. La podemos posicionar en cualquier pared. Me gusta el efecto. Tenemos un buen resultado. Si usamos Alt Type, podemos posicionar el cuadro en cualquier plano. Ahora vamos a trabajar con la segunda plantilla. El Tracked World Object by Scripting. Este tiene patches diferentes al anterior. Esta plantilla es más completa. Y puedes generar experiencias más interesantes. Lo que debes tener en cuenta es que vas a trabajar directamente vía código de JavaScript y también utilizando patches. En este video no voy a ahondar en estos archivos JS. Porque sería un video súper largo. Pero te puedo explicar rápidamente cómo podemos modificar la plantilla para que la utilices en tus proyectos. Revisa cada elemento de los patches para entender cómo se conectan entre sí. Hay dos puntos claves a trabajar. Los Asset Texture y los Blocks. Los Asset Texture sirven como botones para interactuar. Es decir, vamos a seleccionar qué objeto necesitamos visualizar. Estas texturas ayudarán bastante a identificar estos elementos. Nosotros vamos a trabajar con tres objetos. Mona Lisa, un pino y una vasija. Así que aquí, básicamente, vamos a reemplazar estas imágenes y poner las nuestras que representan a los objetos. Hacemos clic derecho a la primera textura y reemplazamos por la primera imagen, la Mona Lisa. Repetimos el mismo proceso con la segunda textura y la reemplazamos por la imagen del pino. Haremos lo mismo con la tercera textura. ¡Listo! Ahora vamos a entrar al primer block. Aquí se abrirá el primer archivo, que es un tucán. Y agregar nuestro objeto 3D. Buscamos en la librería nuestra Mona Lisa. Importamos. Arrastramos el archivo dentro del Null Object llamado DragMe. Nosotros necesitamos borrar el elemento DeleteMe. Borramos la pared. Ajustamos sus dimensiones. Y guardamos. Haremos lo mismo con el segundo block. Y agregaremos un pino. Hemos hecho básicamente el mismo proceso anterior. Genial, ¿verdad? Ahora haremos lo mismo con el tercer objeto 3D. ¡Listo! Ya lo tenemos todo. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Grabando la pantalla, podemos entender cómo funciona el tracking de los planos. Así como también el UI que nos ayuda a entender cómo posicionar los archivos. Me parece una plantilla muy interesante. ¿Y tú qué opinas? Cuéntame, ¿cómo usarías estas plantillas? Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias!